Para la jaula de la moda, un perfil. Mostrase el look. ¡Ah, Ica! Para ir, relájate, mirá. ¡Bravo, Mica! ¡Bienvenida a la Argentina! Me amo cuando a veces la vemos de jogging y jorcito. ¡Mira, divina! Me ha quedado maravillosa. Le encanta el vestido. Vení, sentate. Está cada día más linda. Hermosa. Qué placer tenerte acá, poder hablar. ¿Acá? Yo te juro, me explotaron las redes sociales con vos. Sí, me di cuenta. Igual que mona. ¿Qué mona? ¿Qué no la conocía personalmente? Oye, monita. Ah, bueno, es el maquillaje. No, no. Igual ya te vi. Un día analizamos un día sin maquillaje, las que usan maquillaje y los que usan maquillaje. Vos sos muy de subir fotos sin maquillaje también. Sí, sí, más natural. Me da mucha fiaca producirme para ver una foto. Bueno, yo quiero que me cuentes de dónde saliste. Yo sé que saliste de combate. Pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue esta incursión? Porque ahora sos una mega celebrity que todo el mundo busca. Bueno, salí de mamá y papá. Primero. Tuvieron cositas ahí y salió. Yo soy malplatense, nací ahí. Tengo mi familia, mis amigos todos. Yo siempre digo que Mar del Plata. ¿Cuántas alegrías me ha dado a mí? Cuando hacía temporada, te juro, decía, una gente hermosa siempre en el verano. Sí, pero lamentablemente no hay trabajo. ¿De qué zona? No, del campo. Ah, más del campo, más de afuera. Más cerca de donde está el parque acuático. Ah, divino. Hermoso. Tranquilo, sí. Muy. La paz. Y bueno, yo... No hay trabajo en el invierno, no hay nada que hacer. Nada, nada, nada. Así que mi idea no era trabajar en la tele, ni mucho menos. Yo soy guardia y profe de natación y empecé a trabajar, ni siquiera de guardia ni de profesora, porque el trabajo ya era como muy complicado. Empecé a trabajar de varias cosas, de recepcionista. Promotora del verano, imagino. Promotora también. Y mi último trabajo fue repositora en un mayorista, levantando cajas muy temprano. Venga. Y me acuerdo que tenía una pareja, que en ese momento, bueno, me separé. Me habían entrado a robar en la casa que vivía con mis amigas y la empresa había cambiado y me había quedado sin trabajo. ¿Viste cuando te pasó todo junto? Todo junto. Ay, Dios mío. Esos años que decís... No, pero fue como el click para mí que tuvo que pasar eso para decir, bueno, tenía un Duna modelo 90 y dije, lo ven y me voy. Y vendí el Duna en ese momento, me vine para Buenos Aires. No tengo ni familia ni amigos, no tenía nada en ese momento, así que me vine para acá. A probar. ¿Viste que a mí me pasó también cuando era chica? Me daba miedo. Decir, venía a la ciudad así. Y bueno, mi papá me decía, disfrutás de lo que quieras. Y mi mamá decía, hija, en Buenos Aires te van a matar. ¡Ay, no! El otro extremo, el otro extremo, ¿viste? La seguridad como disfrutaba y mi mamá, por miedo que me pase algo, porque no tenía nadie, me dijo, te van a matar. Y sí, para los padres, imagínate, miedo, claro. Y yo dije, bueno, me voy, ma, ya fue. Te he vestido acá por las dudas, ¿viste? ¿Estás de novia todavía? No, me metí unos cuernos impresionantes y me fui, ¿sabes qué? Claro, ¿viste? Porque eso también te da como valentía para salir, ¿viste? No, si hubiese estado con él, quizás me hubiese quedado, pero a la ruina me llevaba. ¿Qué favor te hizo, querida? Sí, por suerte me fui. Y acá paré en una residencia estudiantil con 16 personas y viví 3 años. ¿Dónde? Y en esos 3 años, el primer año que estaba viviendo ahí, mi papá dice en el diario, hay un casting de deporte, anda, fíjate, no sé qué. Ay, yo le dije, papá, eso es para todas las... No, las P.U. Para todas las acomodadas. Yo tenía ese pensamiento, pero no entendía el mundo. Bueno, no está tampoco tan lejos, ¿no? Y fui al casting y quedé. Y ahí como que cambié un poco el rumbo que iba yo. Así que hoy estoy acá. O sea, así terminaste en la televisión. Así terminé en la televisión, sí. Así empezó y la verdad que con Beto se transformó en un suceso que a todo el mundo se lo prendió. Porque no estaban preparados para semejante... No, nadie sabía aparte lo que era. Yo me di cuenta que el fanatismo que causó en los jóvenes... Lo que pasa es que faltaba un programa para los chicos. Yo me acuerdo cuando era chica que sentía, jugaste conmigo, ese tipo de cosas que después... Entonces eso vino... Y vos lo empezaste a notar al poco tiempo. ¿Cuándo empezaste a notar que la gente... Yo no tenía redes. Entonces cuando ingreso al programa me dijeron, tenés que hacerte redes sociales. Yo dije, no, esto de poner me gusta. No es para mí. Yo venía más con la vaca, con los perros, con esta onda. Y después ahí empecé a entender un poco como... Che, la gente como me tira buena onda. Entonces empecé a seguir. Y cuando empecé a viajar, ahí empecé a sentir el cariño de la gente. Como que empecé a entender que sí, que la gente me seguía en serio. Y después creció. ¿Qué fue lo primero que gustó de vos, crees? Esta cosa de la sinceridad que vos tenías o que era frontal. Porque creo que lo que se destacó de vos fue eso, ¿no? Sí, yo creo que obviamente ayudó en el ambiente del deporte, que a mí me encanta. Y estaba Flor y estaba yo en dos equipos diferentes. Entonces las dos éramos como muy apasionadas del deporte y de defender al equipo. Entonces como que cada uno lo defendió a su manera y yo era súper sincera. Soy igual de transparente acá que en la cámara. Entonces a veces me calentaba y me andaba todo, pero yo soy la que me enojo. Y digo, ¿sabes qué? Me voy, me voy. Y me fui enojada. Y creo que eso a la gente le gustó, como la transparencia y que era la verdad. Porque algunos se prenden lucecitas y son todos Heidi, ¿viste? Y después, no, son diablos. Pero creo que fue eso, sí, como más la transparencia. Y eso fue lo que te llevó, bueno, a después caer en el bailando. Y después, claro, fui de invitada con el hijo de la bomba. Lo que sucedió fue esto, fue que la verdad que el programa después que, bueno, que tuvo esa sensación. Porque la verdad que pasó no solamente en las redes sociales, después en los números. Los productores de la televisión también se empezaron a fijar cuando empezaron a ampliar el casting para los programas, para el bailando, ese tipo de cosas. Digo, ¿cuáles son las figuras? ¿O qué es lo que los chicos quieren ver? Entonces ahí empezó, bueno, cayó Flor Viña. Bueno, ¿y cómo caiste vos? Fue el principio del casting bailando. Flor entró, Flor tenía un plus que era bailarina, entonces entró como bailarina. Claro, yo como bailarina no me iba a llamar nunca, ¿viste? Entonces era seguir creciendo para poder entrar como famosa. Entra Flor y los fans habían hecho campaña dos años. Y en un momento me dicen, te queremos invitar a la salsa de tres con el hijo de la bomba. Y yo dije, yo chocha. Con el bombito. Qué bien, yo no lo conocía, claro, yo estaba chocha. ¿Tú eres un amor o no? ¿Eh? ¿Eres un amor? Estaba chocha. ¡Ah! Es muy frontal, Flor, te va a decir. Después vamos a preguntar. No, me está pasando muy bien, pero bueno, no me hicieron sentir cómoda. ¿Con la silenci? Estaba él, claro, bailaban juntos. Y no, no, como que no. Yo le metía toda la onda, yo sé que bailaba, pero le metía onda, ¿entendés? Pobre. Y justo la persona que me decía que era Tiago, bailaba peor. Entonces era como, dale, vos también bailás más. Estamos haciendo los dos lo posible. Aparte él, mucha gana no le ponía tampoco. No ensayaba. Ah, qué guacho. Esto me enteré mucho después. Yo soy muy puntual, pero al punto de en combate, ponen, llegás un minuto tarde y tenés sanción. En cuatro años no llegué nunca tarde. Me pone muy nerviosa. Entonces tengo la costumbre de avisar, che, llego cinco minutos tarde. Claro, yo avisaba, sí. Y ahí llegaban. Y ellos llegaban cuarenta. ¡No! Hasta algún día le dije, hey, hermano, está todo bien. Tengo de onda, me encanta la posibilidad, pero tampoco me tomé como boluda. ¿Qué onda? No, ellos son así. Bueno, entonces, ¿sabes qué hago? No bailamos, está todo bien y hago lo que quiera. Entonces el pibe bailó dos días y yo le decía al coach, che, por favor, necesito práctica. Yo no puedo salir la primera vez sin saber. No, cuando salí no sabía nada. Unos nervios tenían las bailarines diciendo, te va a salir mal. Yo dije, ¿dónde me metí? Pero bueno, después se dio que quedé y entré y estuvo buenísimo. ¿Y lo de la bomba? ¿Y lo de la bomba? ¿Por qué no entendí qué había pasado con eso? No, no, a la bomba le molestó que dije que era otra generación. Mirá, a mí lo que me sorprendió fue como te parabas de mano vos, porque sobre todo con un personaje tan fuerte como ella era en ese momento, y vos no te achicabas y te ponías enfrente. Es que en realidad yo me olvido medio de la cámara, que me parece que es un error también, porque como que no me olvido. Entonces cuando yo fui y bailé, yo ya lo tenía medio montado el chico, porque era como, te tiraba de que nosotros ensayamos un montón y era mentira, ¿entendés? ¿Por qué mentís? Decí la verdad, que estás con otro show y que bailás poco. Está todo bien. ¿Y vos solo dijiste a aire? Sí, sí, porque me indignaba, todo bien, pero no mientas, estoy yo al lado. Y yo escuchaba en las charlas, cuando le decía el chico, Tiago, le decía a la velina, ¿qué puedo generar? Yo estaba diciendo, no puedo creerlo. Genero con ella un noviazgo, ¿viste? Pero él estaba con relación en ese momento. Sí, pero era todo prensa. Mentira. Claro, yo me mandé a decir las cosas. Yo creo que era verdad eso. ¿Viste? Yo creo que era cierto. Yo me mandé a decir, pero después, claro, dije, ¿cómo lo compruebo? ¿Viste? Igual duró dos días. O sea, no, era muy difícil comprobarlo. Y la otra, que le encantaba la cámara, era todo un conjunto. ¿Cómo? ¿Y por qué sentiste que te atacaban todos? O que en ningún momento... No, no, lo escuchaba. No, no, no sentía. Escuchaba que me atacaban. Imagínate que las bailarinas, cuando dije lo de Rocío Robles, todas antes de salir a bailar, mi primera vez en la pista, me decían, ojalá que se caiga. Y yo estaba al pip, 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 pip. No, qué nervioso. Sí, no, yo estaba re nerviosa. Después te vas acostumbrando. Y con la bomba pasó eso, que fue un comentario y le dije, mirá, señora, no es de mi generación. Y se ve que le dolió, ¿viste? No, o sea, es la verdad. O sea, hay una diferencia de edad. Es otra generación. No quiere decir que está mal o bien, pero... Bueno, nación del 89. Tampoco tiene por qué conocerla, pero sí. Mira, pero tampoco escucho su tema. No es una mujer que escucho o me pongo a escuchar, porque no me gusta, porque en esta generación vienen bandas nuevas, como todo, como todo lo famoso, como todo lo que va avanzando. Igual Apoyar Amarillo es un clásico y la bomba es la bomba. Es la bomba, sí, es la bomba. Ahí quedó, es la bomba. ¡Oh, picante, me gusta! Es picante. ¿Y vos estabas de novia en ese momento, cuando estabas bailando? Sí, yo estaba... No, arranqué soltera. ¿Por qué estabas... Vos venías de una separación, de la edición de bien, de la heladera, todo eso? No, 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 no. Pelearse por una heladera es como deprimente. ¿Y le pasó a Carmen? ¿Pero qué fue? ¿Por muchos años? Yo sí tengo que robar una casa, chico, en una heladera. Viste que nunca conociste a la persona hasta que se parás. No, pero jamás pelearía por una heladera. ¿Cómo? ¿Fueron muchos años? No, dos. Sí, dos para mí es un montón. Dos años de convivencia. Pero convivencia, sí. No, no, terminó bien como pudo. Hasta que se llevó la heladera. Hasta... No, en realidad fue peor, porque yo vivía en el departamento con él y era un departamento grande para los dos. Yo vivía antes en la residencia. O sea, en la residencia me pasé a vivir en un departamento que era un gasto. Yo recién arrancaba, no estaba bien posicionada. Y él estaba mucho mejor. En un momento, obviamente, como que se empezó a dar vuelta la tortilla. Yo empecé a estar mejor y él no. Y se ve que al hombre eso a veces un poco le afecta. Sí. Que es una tontería. Ese tiene que ser otro test, ¿eh? Es el otro test. Tiene que ser un test para acá porque es buenísimo. Si se la bancan. Es verdad cuando... Pero es una tontería. Porque si uno está bien con la otra persona, a mí no me importa si gana más o menos. Es indiferente. Sí, pero el tipo que le pega, le baja la autoestima, le baja. No, sí, claramente le pegó, le pegó fuerte. ¿A vos sentiste que empezó a cambiar a partir de ahí? No, y ahí se empezó como el roce con él y terminamos todo mal. Y después, claro... ¿Y él se basaba tu exposición del...? Porque el programa era como picante todo lo que hacían. A veces uno siente cuando yo quiero crecer y tenés la otra persona que te empieza a bajar como no, no te conviene hacerlo. ¿Viste esas cosas que no lo hace de malo uno, pero quizás como no quiere que crezcas tanto como lo otro. Entonces, te tiraba esos comentarios y decís que, che, yo no quiero algo así para mí. No, la verdad que no. Ya habíamos tenido... Sobre todo explorando, sobre todo en pleno crecimiento. Sí, no, no, no. No, aparte, dentro de todo soy joven, quiero disfrutar un poco. Y ahí dijimos, bueno, el departamento... Yo no puedo mantener un departamento tan grande. Ey, bajemos un poco. Me terminé quedando con el departamento porque se fue, así que el departamento me tuve que hacer cargo yo. Encima se fue. Se fue. Encima. Se fue un departamento enorme, así que tuve que hacer todo el lío yo. Yo no tenía garantía en ese momento para mudarme a otro lado. O sea, dije, vuelvo a la residencia con toda la ropa. Ya era canjes mil, ¿viste? De ropa. ¿Dónde vas a meter la residencia? En la residencia tenés un placarcito chiquito y vi con dos más. Sí, subí con cinco una vez. Es verdad, pero te pasa eso. Y nada, después ya está. Entonces era acomodarse. Sí, después hablábamos y, viste, cuando va pasando el tiempo, como que la bronca ya te olvida. Está todo bien. Yo te juro, seguramente hay mucha gente que te está escuchando y ¿qué no pasó eso? Que vos decías, te tenés que acomodar, no tenés garantía y no te la prestan, que esto, que aquello. Es muy complicado. Es que es difícil prestar. Es muy complicado para un joven salir, alquilarse un departamento, o tratar de vivir. Es dificilísimo. Más si no tenés familia, yo no tengo ni familia, ni amigos no tenía nada. Así que fue como complicado. Entonces te quedaste con el departamento. Sí, no, me quedé, pero buscando otro. Y el otro que encontré, que es donde vivo ahora, agradezco estar en la tele, porque no me pidió garantía. Entonces dije, vamos. Pero no te pidió porque eras vos. Mirá. Te cae mi camicicón, ¿de qué le vas a pedir? Ni la partida de nacimiento. Le doy un contrato que, si no te pago tal día, me sacás, viste, como buscá esa... Y me dijo, no, no te preocupes, así que pago el día por las dudas. Bien. Entonces te separaste. Me separé. Y ya estar sola en este ambiente es una cosa así como... No, era feliz. Por eso. Es feliz, pero el Instagram te explota. Feliz, pero empezando a apagar todo. Ahora de nuevo, para verás. Pero ¿y el Instagram? ¿Qué Instagram mensaje? Porque imagino si... Digo, a mí que estoy casada, me llaman, me quiero imaginar vos. Qué suerte que tenés a mí, no. No. No creo. Hay un tema... Nati, me dijo que tiene una aplicación. ¡Badu! No, como tengo tantos fans, es muy difícil ver si me escribe alguien o no. Es como muy complicado. No, pero en el privado. Sí, en el privado no sabes lo que es. Y bueno, sí, ¿qué no voy a saber? Te mandan de todo. Claro, pero si me manda alguien el hola, me lo mandan todos los fans. Y si hola, ¿cómo estás? Ya no lo vi. Exacto. Pero he visto un par de mensajes. ¿Muchas de las farándulas se tiran a la pileta? No, a mí no. Pero no se me acerca ni en las farándulas ni en la vida real. Es que para la mujer es más complicado. Yo le voy a decir una cosa, señora. ¿Usted qué piensa? ¿Que las farándulas andan con tim? No. Es más difícil. Es más complicado. El otro día lo dijo el pollo. Para los hombres es más fácil, pero para la mujer se complica porque el hombre es más... No le gusta esa cuando están... Viste, estás con un agujete y está todo el mundo mirándote. La exposición. La exposición. Es como un semáforo. No, y si vos llegas a estar con dos pibes, ¿viste? Te dice, ah, mirá esta putita ahí. Y no, capaz que estás soltera y hay que disfrutar, pero está mal visto. Entonces tenés que tener como mucho cuidado. Pero no, no se me tiran tanto. Pero no solo en la tele, sino en mi vida anterior, tampoco, ¿eh? No, no. Es como, yo iba a bailar y tenía una cara de traste, que es la cara mía. No es que estoy súper simpática. Era un repelente para ti, poesía, claro. O sea, entonces ya ni como, no, esto no, olvidate. Y se me esquivaban. Eran todas mis amigas y yo como, bueno, con el trago en la mano. Y me pasa, cuando veía el programa Ido, sacan los cantantes a bailar y soy la última. Porque sos brava, Mica, tienen miedo. Yo también me quiero bailar así. Tiene miedo que la saquen. Salí de acá. ¿Ah, sí? Pállame aquí. No, pero yo ya los miro como, sí, sí, sacame. Sí, sacame. No, pero bueno, nada. Bueno, pero eso no impidió que te enamores. No, no. Ah. Bueno. Bueno, por eso fue. Me acercó la indicada. Pero ¿cómo llegó él a comunicarse? Porque tiene que haber un primer apropio. ¿Para dónde se cruzaron en algún lado seguramente? ¿Programa? No, fue un sol para los chicos, fuimos al evento. Ay, siempre. Y justo coordinó el horario. Eso yo de chica me acuerdo era una bolsa de gato, por no decir otra cosa. Y bueno. Porque vos estás mucho tiempo. Yo le cuento a la gente. Esperando. A vos te citan, por ejemplo, muy temprano, estás, no sé, eso empieza como al mediodía y es toda la noche hasta las ocho, diez de la noche. Entonces vos estás, pasás de un lado al otro y estás como, viste que hay muchos lugares en común para tomar un café, charlás con uno. Sí, sí me acuerdo. Bueno, en mi caso fue, nada más yo tenía que ir a trabajar, estuve una hora, pero esa hora la habían combinado. Productiva. Una hora. No tuve que estar todo el día. Pero era productiva. No, fue una hora y fui y competí. Estaba Fabián, Fabián Cuero, estaba Naya Aguada, el pollo y yo y competíamos dos contra dos. Y yo por dentro decía que me toque Cuero, ¿viste? Por dentro decía porque el pollo ya lo conocía y como era competencia. Ah, porque era claro, porque él trabajó con vos. No, y era competencia, entonces yo quería ganar y lo veía más apto a Cuero sin conocer que al pollo. Eso, ¿sabés qué? Eso decía una amiga mía, le decía al Simpa Leija, tenés que buscarte un buen padrillo. ¿Ves? Eso ya está pensando en el pollo. Porque ella está pensando cómo va a ser uno que gane, un deportista. Mirá que ese pensamiento me gusta, un caballo. Muy bien. Buscarte un buen caballo, claro. Es decir que no me pusieron con Fabián. No, ¿con quién? Yo competí con el pollo, y Nay con Fabián. Terminamos ganando nosotros, así que dije, bien. No, menos mal. Porque le tocó no hay aguada, tampoco. Claro, sí. ¿Qué querés decir? Pero también le fue mal a Fabián, no solamente a Nay, él también jugó mal. Bueno, y ahí... Hay menos mal que no te tocó, dijiste. No, y ahí fueron dos palabras, porque yo no soy muy copada tampoco que te hablo, porque todo bien. Es verdad. Bueno, sí, competimos. Medio que cuando gané, y se tomaba de ganar. Sí. Y ahí había unas pastas, me comí unas pastas y el chico ese me dice, el chico, Fabián me dice, es que en el primer momento le debía el chico. El chico le dijo, el petecito este. Fabián me dice, ¿tenés hambre? Y me tengo que ir a trabajar, aprovecho y me pongo unos videos acá. Porque él es muy, para la gente que no lo conoce, él es muy pipireto, él es charleta. Sí, es muy picante. Sí, es muy picante. Es muy picante. Porque la gente lo ve así callada. Es muy simpático. Es muy felicitado, recuerdo. Muy, te felicita mucho, y muy dicharachero. Sí, sí, habla sin parar y yo no hablo nada. Hoy no sé por qué estoy tan suelta porque estoy cómoda. Ese comentario de la pasta es típico, está con hambre, claro. Porque las mujeres no comen, ¿vos sabías? Sí, no sabés lo que era la comida igual, es riquísimo. Bueno, no, no. Una cita no come. Una es así. No, Flo, comimos. No mientas. Yo como. Sí, te estabas comiendo un video delante. No hay nada que haría menos que comer delante un hombre, ¿no? Porque te da como... Era él y había un montón. Sara, claro, no. Es que no tenía tiempo, dije, aprovecho, como y me voy. Y justo lo llevan por una nota y me dice, disculpa, ¿me podés tener el buzo? Le digo, sí. Mirá. O sea, acá yo sigo comiendo. Claro. Entonces, me vinieron a decir, ¿podés hacer una nota? Bueno, dejo la comida y como él no estaba, yo me llevo el buzo, ¿viste? Mirá. Y la nota la hice con el buzo porque me daba miedo que si tenía la llave del auto, mirá si lo robaba. Claro, tiene razón. Ah, le di el buzo y me la robo. Previsora. Muy bien. Otra lo dejaba tirado. Me muero, me fue, me dicen chorra y me muero, me lo llevé. Y después, ese gesto, ese tonto gesto me dijo, ay, qué divino. Bueno, listo, chavo, me voy a cambiar de trabajar. Y me fui. Y ahí quedó, no fue más nadie eso. Qué bien que tú eres. Me fui. A todo esto, a veces quedó así. Un sol para los chicos, bien para violín. Él seguro estuvo, yo más, había un montón. Había un montón. ¡Vamos! Y vos te fuiste a combate. Yo me fui a combate volando. Y creo que a los dos días me escribe Maipi, me mata la música. Maipi de Cádiz. La adoro, Maipi. Que sale con Santi Ladino que jugaban al fútbol ellos. Claro, en Vélez. En Vélez. Todos juntos. Y mi amiga dice, tengo ahí para presentarte. Y le pregunto, ¿quién es? No, me dice, vos venís, te va a encantar. ¿Quién es? Ay, odio. ¿Quién es? Igual vos estás soltera para pasarla bien. Una charla. ¿Quién es? Eh, Cubero. Ah, yo lo conozco. El chico estaba ahí. Sí, bueno, podemos comer los cuatro. Le digo, no, no. Y yo ni lo conocí. Dije, no, debe ser re mujeriego. Dejá, cómelo. No. Y me dijo, pero... Me dice, pero dale, dale una posibilidad. Bueno, y fuimos. ¿Sabés qué? Ahí no comí, es verdad. Me daba como... Ah, mirá. Éramos cuatro. Pero vos ya sabías, vos ya sabías la situación de él, venías que estabas separado, ya sabías que... No, yo no tenía idea de nada. ¿Por eso? Sabía, después me enteré, obvio, pero no es que había seguido la vida de él. Claro. Pero viste que esa situación no comes. No sé por qué, porque... No, esa no comí. Ahora me como todo. No, esa. Pero tenés que tener mucha confianza, ¿viste? Para comer, porque no sé qué te está mirando. No, pero era empanadas. Ay, qué rico. Ay, sí, una empanada. Qué rico, tráemela. Sí, pero las cebollas... No, la próxima invitámela. Claro, mi amor, después viene... Olor a empanada, lo último. No, viste, aparte, el juguito te chorrea, no lo puedes simular mucho. A comerlo. Y cuéntame, ¿tardaste mucho en decir lo que te ibas a poner? No, pará, fui re... Porque había salido a ensayar en el bailando, así que fui con un jean, una zapa y ganar un desastre. ¿Así nomás? Sí, sí, sí. Entonces le diste cierta importancia a la cita. Y que en realidad íbamos a comer. O sea, yo no... No es que yo dije, me encanta él o... Me lo levanto y me pongo de linda. Claro. Está bien, me arregla un poquito el pelo, no es que tampoco fui... Sí, pero jean, tranquilo. Sí, venía a ensayar, imagínate, una piltrafa era. Y comimos... ¿El lugar qué era? ¿Era medio tramposo? No, era en la casa de Maipi. Ah, claro, la casa. Sí, si no, ya quedaba de la tarde. No, no, no. Y ahí le dije, bueno, me voy, me pido un taxi, como me pido un taxi. Dijiste. Y eso era tipo... En pie. Pilar, ponele. Oh, ¿me vio a pilar? Yo fui hasta a pilar, pero mi casa es en Palermo. Ustedes son los brazos gauchas. ¿Y cuánto te gastaste? Que es lo que yo pienso. No, ¿sabés qué? Mi amiga me dijo, yo te lo voy a pagar. Ay, qué bueno. Me lo pagó y a la vuelta dije, bueno, yo decía, 800. Por eso, yo pienso en eso, yo pienso en eso. Bueno, y nada. ¿Te llevó? Y él dice, no, no, yo te llevo. Divino. Ahora, mi amor. No, le digo, 50 kilómetros de... Claro. Tenemos que desperdiciar 50 kilómetros de... No, no, le digo, no, no, vos vivís acá nomás, no te preocupes. ¿Dónde llevo? Bueno, dale, ya está. ¿Qué te llevo? Sí, claro. 800, mi amor. Y yo iba a mi casa, que era la que vivía con mi ex, que ya no estaba mi ex, obviamente. Sí. Me dejan la puerta, bueno, chau, y no pasó nada. Estaba un garrón, el pibe viajó, 50 kilómetros de nada. Sí, y volvieron. ¿Y la charla qué fue? ¿Qué charla? La charla... De entrenamiento. No, viste que él te saca charla, eso no falta. Yo como que le decís, sí, todo bien, bien, sí, qué buena música, qué gracia. No sé, nada importante. Nada, nada. Nada importante. Una hora. Fue un poquito una noche perdida. No, yo pensé que iba como a actuar, porque yo no me la iba a avanzar. A mí me había caído bien, pero tampoco tanto, ¿viste? Un beso. Claro, vos podías tantear. Nada. Por el viaje. Este chabón me está hablando, me lleva a mi casa y ni siquiera atina. Y creo, no te miento, que el teléfono se lo termino pasando yo. ¿Cómo anotás mi teléfono? Ay, déjame, ché. ¿Vos le pasaste el teléfono? Claro, pero... O sea, dormilón. No, es como de... Venía acostumbrada, viste, 10 años, se había olvidado como un carajo. Se había olvidado como un carajo. No sabía si mirar. Claro. ¿Qué? Y me dice, ah, bueno, sí. Y cuando le pasé el teléfono, me escribió al toque un mensaje. Entonces dije, pero, ah, sos muy lento, hermano. Muy lento. Ya era como bueno. Porque vos, un beso, yo me voy hasta Pilar a comer, no comí empanada. Y vos decís, ahí va el beso. Claro. De Pilar, no fueron. En el auto. Tuviste 30 minutos para digerir. Muy caballero. Es bueno, Fabi. No, sí, divino. Y bueno, nada, y ahí fue que empezamos a hablar, pero como muy relajados. Y así tuvimos seis meses. Mirá. Ah, seis meses. Seis meses. No, no, no. No, obvio. Pero cuando, yo quiero el primer beso, yo quiero el detalle ese, porque, aparte cuando hay mucho mensaje, mucho mensaje, el primer beso es como que se espera. Ay, sí. Fue, no, no me acuerdo fechas, nada. ¿Fiesta de caras? No, fue, fiesta de caras, ya estábamos ahí. Ahí ya estaban. Ya estábamos. Ahí compartimos nosotros. Ya estábamos. No, fue en un... Él jugó y después del partido vino a mi casa. Nos vimos helado, porque encima no podés ir a ningún lado público. Claro. Estamos nosotros. Bueno, ¿Vos tuviste el partido de Vélez? No, no, yo lo esperé después del partido. No, no, no miro. Yo estaba ten... Yo ya muy fantasiosa. Sí, sí, sí. Vino bañadito, vino así medio... Sí, pero me dice, tengo ropa de Vélez para bajar. Ay, como me gusta. No. Y le dije, no. Ay, baja de fútbol, que baja con botines directamente. no, le digo, no, no, pará, le digo, ponete una capucha y ponete un buzo algo discreto, bien como chorri, ¿entendés? Zapado, claro. Y, porque tenía que caminar como una cuadra por la avenida Santa Fe, que yo vivía ahí, entonces no daba, re obvio, che, entraba. Que iba a tu casa, a ver. Y ahí vino, me dice, bueno, me cambió el auto y le dije, miré yo por la cuadra, salí ya del... Ay, pero... ¡Ah! La logística. Tenía un miedo de no ver. Porque la esperan en la puerta a ella. No, pero cualquiera sacó la puerta. ¿Por qué me decís? No, me moría si tampoco era la puerta. ¿Por qué sabés ahí tampoco en la cuadra? Sí, me han hecho un montón de notas, sí, no, no, no daba. Sí, la fama la era. Entonces subió, helado y beso, ¿cómo? ¿Pero qué? Surgió. No, al toque, no, la película es importante en mi cajera. ¿Y era como te imaginabas? No, la eligió él, una de guerra. ¡Ay, no! No, Fabián, ¿qué haces? Me dice, tengo un peliculón, bueno, la vemos. Pongo que ya, cuando arranca la película, dije, un loco. Es un podrio. Ay, no. Es que no quería mirar la película. No, igual le dije, disculpadme, a propósito. Ah, eso, a propósito. Y ahí arrancamos. Claro, Pasó el manito y besito. bien. Fue como raro porque yo no hacía tanto tiempo que había cortado y en ese departamento yo viví con mi ex. Era como... Ay, la sombra estaba. era, era, era raro. Pero aparte uno nuevo. Sí, no, pero aparte yo en ese departamento viví dos años con mi ex, ¿entendés? Y era como los olores, la casa, era como raro. Cuando me mudé... Igual lo chapaste, igual lo chapaste. No, sí, hicimos todo, perfecto. Ah, 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 hicimos la chanchada. Ahí no durmió, no durmió. Bueno, pero vos empezaste tranquilo, nunca pensaste que... Chico, más respeto. Ese rucho ahí, está andando. No, los dos re tranquilos, pero como relajados, sin ver. ¿Puede ser un chapo o puede ser algo más? No, era como, bueno, estamos aburridos, nos vemos, está todo bien, pero después al vernos durante, creo que fueron cuatro meses exactos de estar encerrados en el departamento. Y ahí como dijimos, che, bueno, estamos saliendo bastante. Aparte, sí, 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 sí. El verano que el verano también intensifica todo más, ¿o no? pero, viste, cuando a mí, cuando menos lo proyectás, creo que fluye más. Y después, bueno, dijimos, che, qué onda, bueno, salgamos a comer y veamos y... Y relajados. Ya estamos. Qué linda. ¿Estás preparada para salir con un chico con hija? No, 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 tres, mi amor. Ahora vamos a hacer el test. Ahora vamos a hacer el test. A ver si está preparada Mica o no. No, no, no estaba preparada. Yo no salí nunca con alguien que tenga hijos. Por eso, y a medida que fue, cuando vos te lo planteaste, dijiste, bueno, estás viniendo en serio, y él venía con él claramente con el paquetito. Yo le decía, no, a mí no me interesa, o sea, sí, la pasamos bien, pero no me interesa que tengas hijos, para mí es un recompromiso. Yo lo tiraba como medio abajo, pero inconscientemente, y después dije, uy, no, estoy hasta las manos, ¿qué hago? Porque ya está, tiene sus hijos. Y después, no es tan grave, porque empezás a conocer a la familia, las niñas que son... Bueno, pero para, ese es otro tema. Porque vos, una cosa salió, otra cosa, bueno, ¿vos se lo pediste o te lo dijo? ¿Cómo fue lo de, me presentás a las nenas? No, no, él, él, él quería, él quería. Y yo le dije, todavía no estoy preparada, tenía como el miedo de que, no sé, las nenas digan, no, no, no quiero, no quiero, ¿viste? Tenía como ese miedo, entonces dije, fíjate vos, cuando vos las conocés, cuando veas el momento, lo hablamos. ¿Fue al principio? No, fue hace poco, fue hace poco. Cuando vos le dijiste, no estoy preparada. Sí, fue hace, todo pasó en el último, dos meses y medio, sí, mes y medio, dos meses, que empezamos, nos hicieron notas, que estábamos, saliendo, qué sé yo, y dije, bueno, si las nenas ven a la tele, estaría buena que vos hables, y él me dijo, sí, yo quiero hablar, y la primera vez me presentó como amiga, y yo me sentía como, me encuadra, porque las nenas no son, saben todo. Sí, y después se sentó a hablar, y las nenas dijeron, sí, me encanta, buenísimo, y hoy de 10, pero bueno. Aparte también, porque pensás en la madre, o no, porque pensás, y le llenara la cabeza, no le llenara la cabeza, qué dirá, estas son esas cosas, a mí se me cruzaban. Yo creo que hoy, los nenes vienen como más preparados, y como que son también más independientes a la hora, vos le podés decir algo, pero yo no le iba a hacer mal a ninguna de las nenas, entonces era como, bueno, que fluya, siempre con la autorización del padre, yo no voy a pasar algo, para que haya lío, porque no me interesa, y después, nada, se dio, y hay buena relación, y está buenísimo. ¿Y a vos te gustan los chicos? No. No. Me encanta, yo a mí tampoco me gustaban. Yo hasta que fumaban, a mí no me gustaban. No es que no me gustan, es que... No, a mí no me gustó, yo nunca acariciaba a bebé, nunca, viste cuando no te veías en la situación, hasta que fui madre, digo, yo mis hijos los quiero, pero no es la que tenía, viste que hay gente que es pesada con los bebés, ¡ay, eso es bebé! Yo nunca, cero. Yo soy como la graciosa de mis amigas, porque bien, ahora justo, tengo un grupete de amigas, que todas tienen hijas, se ve que todas se pusieron de acuerdo, y todas tienen hijas, yo soy la que me gusta, porque me alegro por ellas, que son mamatos, pero la agarro dos segundos, y ya está. Bueno, todo bien, no es que yo no puedo hacer, no me gusta. Claro, ¿ves? Me ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, todo bien, sí, y todos se me ríen, mis amigas, viste, por eso les caen bien. no es para vos, no sé qué, pero te encariñaba, yo cuidaba nenas en Mar del Plata, imaginate, no tenía trabajo y cuidaba, y te terminás encariñando. La nani era. No sé, cualquier nene, o te acaso es un porotito. ¡Ay! Sí, son tres porotitas. No, mucho, un porotito es mucho. Pero no, claro, pero no es lejano, ¿no lo ves? Así como imposible. No, imposible no, pero lejano sí. ¿Cuánto? ¿Pero qué lejano? Y yo tengo, y ponerle cinco años más, fácil. Hay que ver si sigo con él, ¿no? Claro, con otro, pues yo creo que como viene, sí. Midiendo todo. Quiero tener un hijo de cubero. No, sí, me encantaría tener mis hijos. ¿Varón o nena? Quiero tener dos, una nena y un nene. ¡Ay, me gusta! Quiero tener un varón y una nena de... Pero viste que no te salen, después también te dan cinco, porque son cinco nenas y no te sale el nene. Cinco, más los dos que tienen, no los tres. Y ahí probás un otro. No, me hago una combi, tienen que salir. Como Valeria Massa. Obvio. Pero si me gusta, me gusta tener mis hijos, obvio. Claro, pero aparte es así. Ahí lo dijo al final. Yo digo, mira, Mar del Plata, un programa de combate, bailando, pareja, te cambió completamente la vida. Ay, sí. Y sí, era otra cosa, yo tenía otro rumbo, yo quería trabajar en una playa y después se desvirtió todo, pero bueno, me encantó, o sea, me encanta, me encanta el medio. ¿Y te gusta el mundo del espectáculo? ¿Te gusta lo que vos ves más o menos? ¿Es bastante complicado también, o no? No, me gusta, me gusta mucho. Hay mucha falsedad también, pero en realidad sí me gusta, es algo que disfruto y me da placer trabajar, venir a trabajar en la tele, lo disfruto. Sí, es un medio que es muy complicado, es muy competitivo. ¿Es que la exposición lo que te molesta, por ejemplo, salir con él y tienen un perfil como muy alto ustedes, que van a un lugar y la gente lo sigue, quiere saber? Sí, a mí me pone incómoda a veces, no sé si me molesta, pero me incomoda un poco que te están mirando, que te están sacando fotos, eso no estoy muy acostumbrada, pero... Pero tenés que convivir, tenés que convivir. Ya está, sos parte de eso. Exactamente, bueno, tenemos el, bueno, para toda la gente, como estábamos hablando con Mika antes, que a mí me pasó exactamente lo mismo, si estás preparada,